Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Es el tiempo de nuevo del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Tenemos casi una hora hasta las 4 para seguir compartiendo y disfrutando de la radio a estas horas de la madrugada. Los saludos para todos los que seguís conectados en directo en Radio Nacional y en Radio 5. A todos los que estáis en la radio online en diferentes partes de este planeta. Lo vemos en una especie de globo que tenemos en sitios insospechados. Y a todos los que descarguéis el podcast, haciendo que seamos el más descargado de esta casa y uno de los programas más descargados de toda la radio. Gracias por escucharnos. 900, 137, 137, por si queréis intervenir. Estamos con el tema de los 100 trails. Mucha gente preguntando cosas. Dicen, Miguel Ángel, hay gente que está de acuerdo contigo. Perdón, respetan tu opinión. No es que estén de acuerdo contigo, pero que no comparten porque han hecho numerosas fotos de móviles con el móvil de los 100 trails. Otro oyente dice que habla de cuatro aviones simultáneos, a la vez en paralelo, con separaciones matemáticas, en sitches, dejando estelas cuadriculadas en forma de rejillas durante horas a unos 11.000 metros de altitud y tiene fotos. Otro oyente dice que se ha hecho análisis de sangre tras observar el central y estar ahí debajo y se han hallado en su sangre tasas de aluminio. Y déjame que pongamos otro testimonio más para dar un poco la versión más conspiranoica y luego tú das lo que quieras. Escuchamos a Vicente Fuentes, compañero nuestro. Y otra opinión más a esta noche que se suma en este espacio en blanco. Nuestro compañero Vicente Fuentes, ingeniero químico industrial. Vicente, buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué están haciendo con los 100 trails? Según tú, teorías que hay por ahí más bien conspiranoicas. Bien. Bueno, hay muchos investigadores alrededor del mundo que opinan que el fenómeno de los 100 trails tiene varios propósitos muy relacionados con los militares. De hecho, con militares estadounidenses. Sí. Existiría un plan para alterar el clima del planeta. Alterar el clima realmente es alterar la economía del planeta en algunos casos. Y por eso, bueno, pues tendría un poco toda esa teoría, ¿no? Pero hay muchos más. Espera, Vicente. No sé dónde estás, que se te va un poco la cobertura. No te muevas mucho, ¿vale? Vale. Primer plan, alterar el clima. ¿Qué tiene que ver con la economía? ¿Segundo objetivo? El segundo objetivo quizá tenga que ver con la guerra biológica o química, ya que se han encontrado, tras el paso de estos centros, algunas sustancias químicas que no se corresponden con las estelas de condensación normales que aparecen, bueno, pues tras la combustión de los combustibles de los aviones. Es decir, aparecen sustancias químicas que no deberían estar ahí. Entonces, se está hablando de guerra biológica o guerra química. Ya. ¿Más teorías que haya? Bueno, dentro de lo que es esa vertiente, tenemos la alteración del ADN. El ADN humano, a través de todo lo que es el ciclo vital, esas sustancias, estarían irrigando lo que serían las plantaciones, lo que serían los cultivos, y estaría entrando en el ciclo alimenticio. Pero existen otras teorías un poco más ocurrentes, que se basarían un poco en el tema del oscurecimiento global, conseguir cambiar el estado de ánimo de las personas del planeta, impidiendo que la luz solar llegase a traspasar las nubes. Ya, qué increíble. Y por tanto, tener, claro, efectivamente, es muy fuerte. ¿Y alguno más? Sí, tenemos también algunas comunicaciones, bueno, que se podrían utilizar como comunicaciones vía radar, ¿no? Cuando se está expandiendo todo el central, estaría expandiéndose sobre un gran, una gran longitud de terreno, una gran superficie de terreno, y eso se podría estar utilizando para realizar pequeños o gigantescos, más bien, escaneos de radar con propósitos que no están nada claros. Cantidad de teorías acerca de los centrales. Gracias, Vicente, por tu aportación. Vamos a seguir investigando este tema que está alertando a muchos, a mucha población en este y en otros países. Efectivamente, bueno, pues nada, un placer estar con vosotros y hasta la próxima. Feliz Navidad. Para más información, ¿cómo era? Ufopolis.com. .com. Ufopolis.com, eso es. Gracias, Vicente. Fuerte abrazo. Un abrazo, Miguel. Hasta ahora. Adiós. Estos son los datos de Vicente Fuerte, uno de nuestros compañeros más que ospiranóicos. ¿Tienes algo que decir? Muchísimo. Pues estate un poquito deprisa, porque tenemos... De todo, porque... Alterar el clima, primero, ¿qué decía? Bueno, alterar el clima, que me presenta alguna evidencia de que efectivamente los primeros chemtrails, que es lo que empezaron a hablar del año 95, y que dé alguna evidencia de que efectivamente el clima, si se ha alterado, es por el tema de los chemtrails. No sé. Pero está provocado por los chemtrails. Ah, no sé, no sé. Es que os quiero decir, mira, por ejemplo, en contestación a una chica que denunciaba el tema de unas cuadrículas sobre Sitch. Sí, en Sitch. Te comento. De hecho, lo he traído aquí y, bueno, se lo enseño un poco a la gente de cómo puede ser un poco el espacio aéreo. A los compañeros de Guadalajara. No, solamente, exactamente, solamente decir que si vais a la página web de AENA, entráis en lo que es la información, el AIP, es decir, la información aeronáutica, veréis cómo son todas las aerovías de España y hay multitud de puntos de cruce. ¿Qué es lo que pasa? Que una aerovía, en realidad, es un corredor. Una aerovía tiene un ancho de, son 5 millas por cada lado, son 10 millas. 10 millas son 18 kilómetros. Dos aerovías que se cruzan, digamos, perpendicularmente, en realidad ese punto de cruce sería como un cuadrado de lado, 18 kilómetros y medio. Si tú, hay que pensar cómo son las dimensiones que nos movemos en navegación aérea. Si tú estás debajo de un cuadrado de 18 kilómetros y medio, donde los aviones están pasando frente a ti, en condiciones, como hemos hablado antes, de humedad, donde los van dejando las estelas, evidentemente hay una cuadrilla, hay una, una, ¿sabes? No te me vayas para ramas, ¿eh? Ahora te hemos ido a los cielos. Entonces, guerra biológica, hay clima, has dicho que no ha cambiado el clima, o por lo menos no hay datos de que ese cambio aparente de clima... ¿Guerra biológica de quién? ¿De los gobiernos contra todos los seres vivientes del planeta? No tiene sentido. ¿Guerra biológica? Échalo en el agua, échalo, no sé, desde luego, lo que más sentido tendría, y con eso sí hay, pero son conspiraciones de otro tipo, pues sería en los pesticidas, en los plaguicidas, en ese tipo de cosas. Pero tirar guerra biológica en un avión desde 10 kilómetros de altitud, la pregunta es, ¿qué cantidad inmensa de producto has tú de verter desde el cielo para que tengas a nivel de suelo, pues una concentración mínima apreciable? Entonces, estás en los aeropuertos, ves cómo cargan combustible los aviones, si eso se cargaran los aviones... Bueno, es que ese es el gran problema. Si esto se hace a estas altitudes, ¿cuánta cantidad de producto hace falta? En un avión tú vas y le metes 20, 30 toneladas de combustible, pero del producto, ¿dónde va? Quiero decir, todos los aeropuertos del mundo, o sea, no se puede ocultar una conspiración tan grande. No existe eso. Estamos hablando de que fueran aviones comerciales, pero si son aviones privados, del ejército, de la CIA, no sé... Yo en mi trabajo tengo acceso a un radar, y te digo yo que en España alrededor del 2% de los vuelos solamente son militares. Cuando todo lo demás es civil. Date tu cuenta que las compañías aéreas están ahí para ganar dinero. Si tuvieran que meterse 20, 30 toneladas de Ken Trail, del producto químico, están perdiendo peso de ellos. O sea, quiero decir... Igual les pagan por hacerlo, un canon de esos raros que hay por ahí, de no sé... Vale, lo dejamos. Segundo, tercero, alteración del ADN. Alteración del ADN, volvemos a lo mismo. O sea, primero, ¿cómo estableces una causa-efecto entre lo que hay allí, o sea, lo que puede ver en el cielo con lo que se ha cambiado en el ADN? Realmente no lo sabes. Esa alteración del ADN, ¿qué es para los seres humanos, para los habitantes? Sigue siendo desperdiciar el producto. Exacto. Oscurecimiento total para que nos sintamos más... Eso ocurre, o sea, yo vivo en el campo y veo de repente cuando pasan esos aviones, no sé qué tipo de aviones serán, que se llena todo de nubes y no hay tanta luz. Esa teoría, bueno, es absurda, no. Esa teoría es geoingeniería, pero no son Ken Trail. Hay un proyecto que se llama SPICE, que lo tengo por ahí. Me parece que es echar partículas de... es que, bueno, espera, sí, inyección de partículas estratosféricas para el cambio climático. Ese es un programa real, existe, se llama SPICE, se hace a una altura muy diferente a lo que hacen los aviones, lo hacen desde globos, y la idea me parece que era... Desde globos. Desde globos. Es un proyecto que finalmente fue cancelado, por lo que se sabe, pero existía. ¿Y cuál era la idea? Pues crear una fina capa de nube que, igual que hablábamos antes, pues un poco la radiación solar la echaba de vuelta al espacio, con lo cual, digamos que hacíamos como revertíamos un poco el efecto invernadero. Eso existe. Pero, bueno, realmente también este efecto no explica por qué hay días que técnicamente parece que se fumiga mucho y días que no. Pues esto es lo normal, es que fuera constante. Porque hay una cosa que es importante, y de toda esta divulgación extraña del tema fenómeno Ken Trail, nadie te va a explicar por qué unos días se fumiga y otros no. Si realmente esto es a saco y es a ese nivel, ¿por qué no se fumiga todos los días? Déjame que ponemos un poquito de música y tratamos de sacar conclusiones. Desgraciadamente el tiempo se nos ha ido. ¿Vamos a tener que seguir hablando del asunto o te voy a seguir preguntando? ¿Querías decir algo más? Yo quiero sacar conclusiones ahora. Solamente una cosa. El chico que hablaba de análisis, presencia de aluminio, de análisis en sangre con el tema del Ken Trail. La pregunta es, ¿cómo pruebas tú o cómo relacionas tú que un avión a 10.000 metros de altura ha soltado una sustancia y que realmente eso ha acabado en tu sangre? No puede ser por tu alimentación, no puede ser por otro tipo de cosas. ¿No te estarán pagando a ti bajo cuerda para que digas que lo de los Ken Trails? Yo digo que es que todo es explicable. Vale. ¿Desde tu punto de vista todo tiene explicación? Todo. El tema del Ken Trail sí. Otra cosa es la geoingeniería, pero es que es diferente. Planes de geoingeniería existen, pero hay una diferencia grandísima con el Ken Trail. Y es que el Ken Trail se supone que es un fenómeno masivo y que eso es a gran escala y la geoingeniería no. La geoingeniería, por ejemplo, en 2008 se usó en China para, por ejemplo, es cuando se siembran las nubes con yoduro de plata para que no llueva. Pues es una zona muy localizada con un objeto muy concreto. Hay empresas que se dedican a ello. Pero una fumigación a gran altitud a nivel global en el que supuestamente estaríamos metidos agencias de navegación aérea, compañías, pilotos, etc. Y que no haya habido ninguna filtración, bueno... Que venga a Dios y te lo cuento, ¿no? Es que cuando estamos en conspiraciones sabemos cómo funcionan estas cosas. Sabemos que la NSA no se espía, sabemos lo de Echelon. En cambio esto de los Ken Trail realmente no hay ninguna prueba por ningún sitio. Miguel Ángel Luis, ha sido un placer tenerte en el programa. Seguiremos hablando del asunto. Y si queréis escuchar hablar más de los Ken Trails, tú lo dices con Trails porque no son las estelas químicas, no utilizas el término Ken Trails. Has venido a Madrid a dar una conferencia, ¿no? Mañana a las 6 de la tarde en la calle Travesía de Ronda, número 2, en el bar El Necro, eso, está en Metro Las Musas. Yo, Miguel Ángel Ruiz y mi compañero Juan José Sánchez Oro vamos a dar una conferencia que se llama los Ken Trails a examen. Y de una manera más sosegada, con diapositivas, explicaremos todas estas cuestiones. Todo el mundo está invitado. ¿Graduito? Totalmente gratuito. Pueden hablar con nosotros y con el mejor de las intenciones y los ánimos, pues en todo lo que esté en nuestra mano haremos por disipar todas las dudas. ¿Forma de contacto contigo? Es miguel.angel.ruiz.hotmail.es y cualquier persona que tenga una duda sobre este tema Ken Trails, que me escriba y yo haré lo posible por ilustrar lo que es dentro de mis posibilidades. Si queréis conocer a este señor, ha salido muy guapo en la foto que han puesto en nuestro Facebook, en el muro de Facebook, no sé si seguidores o en el espacio en blanco, tenéis, ha sido un placer, Miguel. El placer es mío. Te espero, espero verte por ahí por el aeropuerto de Barajas, iba a decir, de Santander, y si me pillas un voleo para volver y eso, baratito. Perfecto, cuando tú quieras. Daros una vuelta por ahí y se vea. Ha sido un placer, gracias por estar con nosotros. 3 y 20, 2 y 20, las Islas Canarias. Seguimos adelante. Esta noche parece que es una noche de conspiraciones. Nuestro compañero David Martín ha preparado un informe mientras Miguel Pedrero llega para darnos más datos. Está medio dormido, el pobrecito ha dormido poco. De algo que, esto sí se sabe que está en la red, esto sí que es peligroso. Estar atentos, porque es increíble lo que vamos a tratar de desvelar, que es un tema que vamos a seguir leyendo. En las últimas secciones nos hemos centrado bastante en la cuestión de Internet, la privacidad, el espionaje de comunicaciones a través de la red, y otros aspectos bastante relevantes, siempre centrados en lo que ha sido sin duda el tema del año y ya veremos si de la década. La confirmación de que un gobierno espía a sus ciudadanos, le pongamos los asteriscos que le pongamos, es sin duda un escándalo con pocos precedentes. Como es lógico, un hecho similar ha desatado reacciones por parte de los usuarios, que han buscado soluciones en ocasiones bastante comprometidas. Una de esas alternativas a la navegación habitual es la que nos ocupa esta noche y, además, es la más popular en los últimos meses. Un programa diseñado para navegar de forma totalmente anónima, que ha creado un auténtico submundo virtual oculto a los ojos de los buscadores. El proyecto TOR Pues bien, ante la sensación de inseguridad de algunos internautas en el último año, muchos son los que se han dirigido a este oscuro rincón de la red para, por ejemplo, abrir cuentas de correo supuestamente seguras. En principio, esta práctica no tendría nada de malo si no fuera porque esta Deep Web aloja, por ejemplo, páginas en las que es posible acceder a pedofilia, manuales sobre fabricación de explosivos, procedimientos para envenenar, asesinar u ocultar rastros de asesinatos, portales de compra de drogas, armas o artículos robados, contratación de sicarios, tráfico con personas, trata de blancas, venta de órganos, lavado de dinero y un larguísimo etcétera. Este es el particular salvavidas al que algunas personas están recurriendo para asegurar la privacidad de sus comunicaciones. Es el suburbio de Internet, un lugar al margen de leyes que, irónicamente, se ha convertido para muchos en un garán. Las direcciones con dominio.onion están formadas por una combinación de 16 caracteres alfanuméricos generados de manera automática de tal forma que no sigan patrones mnemotécnicos. Este código puede estar formado por cualquier letra del abecedario y con números entre el 2 y el 7. De esta forma, es bastante improbable que un usuario pueda memorizar el dominio de un sitio web, a pesar de que el programa Tor no incluye buscadores. Únicamente existen páginas que facilitan el hallazgo de los distintos sitios, pero por lo general es necesario conocer una web para dar con ella en este submundo digital. Tor fue lanzado en 2002 y, a pesar de las voces contrarias a su existencia, es sinónimo de servicios ocultos desde el año 2004. El aspecto sorprendente de su funcionamiento es que, a pesar de que uno de sus principales adversarios es la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Tor cuenta con financiación directa de la Casa Blanca. Y es que, no en vano, el programa fue concebido en colaboración con la marina estadounidense, con el fin de proteger las comunicaciones. Una herramienta tan necesaria como perseguida por los poderes. Tor y la Deep Web se han popularizado en los últimos tiempos, descubriendo a muchos usuarios una realidad escalofriante. Comunicaciones anónimas y correo electrónico seguro, a la misma distancia que asesinos a sueldo o manuales de compra y fabricación de explosivos. El límite entre la seguridad y la inseguridad, entre lo moral y lo punible, es inexistente en esta amplia región del universo digital. Una parte de nuestro mundo en la sombra, cuya población está en constante crecimiento. Concierto extraordinario, un juguete, una ilusión. Un año más, música y solidaridad se unen en beneficio de la campaña de Radio Nacional y la Fundación Crecer Jugando. La orquesta y coro de Radio Televisión Española interpretarán la Cantata Criolla, la Suite del Cascanueces y un recorrido por los villancicos más populares. Este sábado a las 12 de la mañana, en el Teatro Monumental de Madrid, concierto extraordinario, un juguete, una ilusión. Consigue tus entradas en el Corte Inglés y en las taquillas del Teatro Monumental de Madrid. Siempre he creído en los números, en las ecuaciones y la lógica que llevan a la razón. Pero después de una vida de búsqueda, me digo, ¿qué es la lógica? ¿Quién decide la razón? He buscado a través de lo físico, lo metafísico, lo delirante. Y vuelta a empezar. Y he hecho el descubrimiento más importante de mi carrera. El más importante de mi vida. Solo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna lógica. Estoy aquí esta noche gracias a ti. Tú eres mi única razón de ser. Eres todas mis razones. Soy Alejandro Jodorowsky. Y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco. Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. 3 y 34, 2 y 34 en las Islas Canarias. Apabullante, aconcojante la información que nos ha dado en ese informe David Martín. ¿Verdad? De lo que se esconde. Miguel Pedrero, un saludo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. De lo que se esconde detrás de Internet, que yo no tenía ni idea. Es un tema tremendamente interesante y tremendamente oscuro. Y además, fíjate, igual que sucede con el tema de los paraísos fiscales, en ese Internet oscuro o oculto, entran diferentes intereses y diferentes grupos. Desde grupos mafiosos, asesinos a sueldo, hasta servicios de inteligencia. Pasa lo mismo con los paraísos fiscales. ¿Quién lava dinero ahí? Servicios secretos, gobiernos, bancos, grupos mafiosos, etc. Vamos a seguir la pista y que esté eso escondido ahí y que haya programas que los puedes descargar en tu ordenador, en tu móvil y meterte ahí en esa otra parte oscura de la red. Es otro mundo. Increíble. Decía ese corte que hemos puesto de que estamos aquí por vosotros y nunca se sabe lo que hay al otro lado. Walter Arguedas Blanco nos escucha desde Costa Rica. Saludos para ti y para toda esa gente que estáis conectados en la radio online. Y Eduardo, solamente vamos a dar su nombre, dice que es el segundo español en ir al espacio y el primer civil español en hacerlo. Bueno, subirá en breve ahí arriba y si ve algo raro nos lo contará el espacio. Será un placer, Eduardo, incluso que vengas aquí y nos cuentes tu experiencia si vas a salir fuera de este planeta. ¿Dónde nos vamos, Miguel, nosotros hoy? Bueno, fíjate que cuando estaba hablando Miguel Ángel Ruiz, nuestro invitado de la primera hora, había algunas llamadas de oyentes un tanto, podríamos decir, indignados porque estuviéramos hablando de la posibilidad de que Marte fuese habitable y todo lo que eso implica de inyecciones económicas y de inversiones con los graves problemas económicos que tenemos aquí. Entonces, quizás a esos oyentes yo los voy a enfadar un poquito más. ¿Todavía más? Todavía más, sí. No tenemos ya enfadados para que tú nos llegues aquí a enfadar más de gente, ¿no? Está muy bien. Y lo digo porque desde mi punto de vista, la única posibilidad de que este mundo no salte por los aires es que nos convirtamos en exploradores espaciales. Yo incluso, bueno, diría en dioses estelares. La exploración espacial es quizás la única manera, una de las únicas formas de hacer posible que no nos matemos unos a otros. Es la única posibilidad. Fíjate que actualmente nuestra economía está basada en la guerra. No hay más. Es una economía de guerra. Todo lo que tenemos, los teléfonos móviles, los micrófonos, toda la tecnología... Internet incluso. Internet proviene de la industria de guerra, de la industria militar. En eso está basado nuestro sistema educativo, económico, tecnológico, científico, investigación y desarrollo. La mayoría de los presupuestos provienen del ámbito de la defensa. Fíjate el cambio que sería que nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra tecnología no estuviese basado en esa industria de guerra o en esa economía de guerra, sino en la industria aeroespacial. En el descubrimiento, la exploración del espacio, del espacio profundo, de nuestro sistema solar y más allá de nuestro sistema solar. Imagínate lo que provocaría eso. Indudablemente una inversión de capital absolutamente enorme. Lo que haría posible o haría absolutamente necesario que diferentes naciones colaboraran. Esto no lo podría llevar a cabo una sola nación. Ni China, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, incluso ni Rusia. Es decir, todos esos conglomerados de naciones o naciones poderosas tendrían que colaborar entre ellas para llevar a cabo esos proyectos. Y toda nuestra sociedad cambiaría tremendamente y yo creo que disminuirían las tensiones culturales, las tensiones ideológicas, las tensiones por el control de determinadas reservas en determinadas zonas del mundo. Cambiar un poco la industria guerrera por la industria aeroespacial. No sé si, y yo te cambio un poco de idea, ¿los chinos querían ir a la Luna porque en la Luna hay algo que interesa? Bueno, la Luna interesa por muchas cosas, ¿no? Sobre todo por una cuestión estratégica y militar, ¿no? O sea, yo creo que detrás de todo esto está también la intención de construir bases permanentes en la Luna y bases militares, sin duda. ¿Pero hay algún tipo de combustible? ¿Hay algún tipo de... Helio-3. Helio-3. ¿Eso qué es? ¿Un gas? Sí, bueno, es algo que... un elemento que podría cambiar el mundo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, detrás de todos estos proyectos de exploración lunar, sobre todo de los chinos y también de los americanos que parece que están reactivando su interés por la Luna, pues además de todos estos temas estratégicos, pues está el control y la explotación de esas reservas de Helio-3. ¿Que sería el combustible del futuro? El combustible del futuro. ¿Y hay mucho en la Luna? Parece que sí. Vale. Apuntar ese término, ese concepto, ese gas Helio-3, que puede dar mucho color en el futuro. Vamos al espacio, por lo que tú quieras ahora ya. Bueno, dioses estelares. Hablaba antes de que probablemente nuestra única salvación sea la exploración espacial, ¿no? Y ese sería el primer paso para convertirnos en auténticos dioses estelares. Es decir, en unos seres que si hoy en día contactaran con nosotros, pues los consideraríamos absolutos. Absolutamente dioses, ¿no? Antes de entrar en este tema, me gustaría, al menos de forma muy superficial, muy somera, que los oyentes se quedaran con una idea, ¿no? Y es que somos animales con ropa. Es decir, no somos mucho más, ¿no? No somos tan inteligentes, ¿cómo creemos, no? Bueno, lo que estamos demostrando en el planeta nos... Ni somos tan inteligentes, ni llevamos tanto tiempo de evolución en este planeta. Hasta hace 10.000 años, nuestra única fuerza, nuestra única energía, era la que desarrollaban nuestros brazos y nuestras piernas. Nos agrupábamos en tribus, cazábamos y nos alimentábamos de los frutos que nos ofrecía la naturaleza. Y tan solo hace 10.000 años. En esa época, durante el fin de la última glaciación, nace la agricultura y la domesticación de animales, ¿no? Y por primera vez los seres humanos comienzan a labrar grandes extensiones de tierra y consiguen, pues, bueno, una cantidad bastante interesante de alimentos que sirve para alimentar a cierta población, ¿no? Eso hace que nazcan los primeros poblados y, por primera vez, eso que llamamos estratificación social, ¿no? Es decir, que cada uno en la sociedad, pues, tiene una función, ¿no? Están los líderes, están los chamanes, están los guerreros, etcétera. Están los agricultores, es decir, comerciantes. Cada uno tiene su función. ¿A dónde quieres ir con eso? Por eso nace las matemáticas y la escritura. Es decir, para llevar las cuentas de la riqueza acumulada. Hasta hace tres siglos no comienza la gran revolución, que es la revolución industrial. Claro. Hace solamente 300 años. Es decir, nada. Unas generaciones hacia atrás, cuando nace la máquina de vapor, nacen las grandes industrias que generan una enorme cantidad de bienes que, además, gracias a la máquina de vapor, se pueden colocar en lugares muy alejados de donde se fabrican, ¿no? Y tan solo hace unas tres décadas, es decir, pues eso, 30 años, 40 años, hace nada, nace la informática. Que ha cambiado y ha transformado el mundo en dos días, ¿no? Absolutamente. La riqueza de las naciones, fíjate, actualmente ya tiene que ver mucho con la transmisión de información. Transmisión de información económica, técnica, de inteligencia, diplomática, cultural y el análisis instantáneo de millones de datos, ¿no? En eso consiste gran parte el desarrollo tecnológico, ¿no? Es decir, estamos en un mundo en que la ciencia, el comercio, la información viaja a velocidades supersónicas a través de redes de satélites, cables, ordenadores y cualquiera de nosotros puede tener acceso a través de Internet a una información ilimitada casi en cualquier momento y en cualquier lugar de este planeta, ¿no? Y a pesar de eso, nuestro estadio de desarrollo es absolutamente bajo. No somos nada, nada, nada. Llevamos nada de evolución sobre este planeta Tierra. Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado? Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar con Miguel Blanco. Aquí en Radio Nacional soltábamos ese avance de la película Contact porque tiene que ver algo con lo que quieres contarnos, ¿no? Hablábamos antes de desarrollo. Los astrofísicos y ciertos científicos durante muchos años estuvieron discutiendo cuál sería la forma de catalogar el nivel de desarrollo de una determinada civilización. Discutieron mucho y al final llegaron a la conclusión de que el único modo era teniendo en cuenta el consumo de energía de esa civilización, ¿no? Nosotros seríamos una civilización de tipo cero, ¿no? Normalmente estos expertos catalogan las civilizaciones del cero al cuatro, ¿no? Nosotros seríamos una civilización tipo cero, transición al uno, ¿no? La civilización tipo cero utiliza su energía de vegetales muertos, es decir, del carbón y el petróleo, lo que hacemos nosotros, ¿no? Las de tipo uno emplean toda la energía solar que su estrella proyecta sobre el planeta, es decir, toda la energía que el sol proyecta sobre nuestro planeta. Si tuviéramos la capacidad de emplear o utilizar toda esa energía, seríamos una civilización tipo uno. La tipo dos ya es capaz de utilizar toda la energía que genera su sol, su planeta. Las de tipo tres, todos, sería capaz de utilizar toda la energía de todos o casi todos los soles de la galaxia, es decir, de todas las estrellas de la galaxia. Date cuenta que nuestra galaxia se calcula que tiene unos 200.000 millones de estrellas. 200.000 millones, ¿solamente la nuestra? Solamente la nuestra. Y date cuenta que nuestra galaxia es absolutamente... Una cosa ínfima en ese espacio... Algo absolutamente marginal, ínfimo, una auténtica porquería en lo que es la inmensidad del universo conocido. Disculpame, una preguntita. ¿Y de toda esa cantidad de estrellas que hay, cuántos planetas con posibilidad de vida existirían, según ese cálculo que se ha hecho? Pues fíjate, según observaciones astronómicas, se calcula que hay en nuestra galaxia unas 10.000 millones de estrellas, 10.000 millones de estrellas, alrededor de las cuales orbitan planetas muy similares a la Tierra. Es decir, están lo que los astrofísicos llaman en la región de habitabilidad. Es decir, ni demasiado lejos, ni demasiado cerca de su estrella, con lo cual es un planeta adecuado para la formación de agua, atmósfera, etcétera, etcétera. Según los cálculos más conservadores... ¿Cuánto? ¿Vuelvo a repetirlo? Según los cálculos más conservadores, hay unos 10.000 millones de estrellas, alrededor de las cuales orbitan planetas como la Tierra. Y según, como digo, ciertos cálculos muy conservadores, existirían, como mínimo, unas 200.000 civilizaciones, probablemente avanzadas, solamente en nuestra galaxia. Por eso poníamos ese corte de conta que decía, ¿cuántos espacios has aprovechado si no hay? ¿200.000 posibilidades? Sí, probablemente 200.000 civilizaciones alienígenas solamente en nuestra galaxia. Hablabas de diferentes tipos de civilizaciones. ¿Qué da la 4? La 4. La 4 es la más increíble porque emplea una serie de fuentes de energía exóticas. Por ejemplo, lo que llamamos energía oscura. ¿Qué es eso? Pues eso es una cosa muy rara y es el 73% de la materia del universo. ¿Qué dices? Sí, el otro 23% es una cosa que llaman materia oscura, que es igual o mucho más extraña y que tampoco saben los científicos muy bien de qué se trata. Es decir, la materia, el universo conocido que vemos, el universo material que nos rodea es solamente el 4% de la materia. Simplemente el 4%. Y estas civilizaciones de tipo 4 tendrían la capacidad de utilizar, de emplear esta energía oscura. Es decir, bueno, serían civilizaciones que podrían hacer casi cualquier cosa. Es decir, serían una especie de dioses estelares. Y como digo, teniendo la capacidad de manejar esta energía oscura, pues podrían hacer todo tipo de cuestiones. Es decir, sería algo muy alejado de la ciencia ficción. Ni siquiera nos lo podríamos llegar a imaginar. Y actualmente los astrofísicos saben que existe esta materia oscura simplemente estudiando ciertas características de la expansión del universo. Porque el universo se está expandiendo constantemente a raíz de esa gran explosión cósmica o la explosión primigenia, como lo quieras llamar, el Big Bang. Los astrofísicos prefieren hablar de un fenómeno de fluctuación cuántica. Ese fenómeno de fluctuación cuántica del que nació nuestro universo, según los astrofísicos, probablemente generó trillones o cuatrillones de otros universos paralelos. Y date cuenta que estas situaciones, estas singularidades o fluctuaciones cuánticas es un proceso que se da habitualmente en nuestro universo. Es decir, que constantemente en nuestro universo están saliendo millones, billones o trillones de nuevos universos. Es decir, estamos hablando de algo que prácticamente sobrepasa la ciencia ficción, pero es así. Y además la teoría del Big Bang se ha comprobado. Es decir, eso existió por determinadas cuestiones. Se sabe que por la antigüedad de ciertos elementos, por la distribución de la materia y sobre todo por algo muy interesante. Cuando surge la teoría del Big Bang, los astrofísicos llegan a la conclusión de que tendría que haber alguna especie de eco cósmico. Es decir, cuando se produjo esa gran explosión, lo que llaman una radiación de fondo de microondas. Es eco cósmico. Y en el año 1978, dos astrofísicos, Arno Pencias y Robert Wilson, descubren esa radiación de fondo y reciben por ello el premio Nobel de Física. ¿Eso significa, Miguel, hoy que nos han metido en temas de física y astronomía avanzada, que la vocación de esta civilización nuestra, que estaría en clase nivel cero tendiente al uno? Estaríamos en transición. Probablemente somos la generación o formaríamos parte de las generaciones más importantes que hayan pisado nunca el planeta Tierra. Porque siempre que se produce una transición de una civilización cero a una civilización uno, pueden pasar dos cosas. Que lo consigamos o que no lo consigamos. La transición de la uno a la dos, la tres o la cuatro es mucho más sencilla. Pero de la cero a la uno es tremendamente complicado. ¿Nos convertimos verdaderamente en exploradores del universo o caemos en el caos e incluso podríamos llegar a autodestruirnos? La cero es la que te decías que utilizaba combustibles... Sí, combustibles fósiles. Fósiles y la uno es solar, la energía solar. Vale. Eso tendría que ver un poco con lo que contábamos antes, la opción o la posibilidad, o quizá el destino que nos lleva hacia ir a otros planetas, a la Luna, a Marte, a... Es que... Es que no podemos hacer otra cosa. No tenemos otra alternativa. ¿No sería más fácil, como planteaban los oyentes, y aquí decíamos, arreglar primero ese planeta, repartir bien los recursos, en vez de utilizar las armas, utilizarlo para, yo qué sé, desarrollo científico, para curar enfermedades? Pero ese cambio de conciencia no surge porque sí. Tiene que haber algún elemento que haga posible esa unión y esa colaboración entre diferentes naciones, diferentes grupos ideológicos, diferentes grupos religiosos. Es decir, tiene que haber algo que logre aunar a las naciones. Mira, de hecho, los políticos saben perfectamente que uno de los mayores elementos que se utilizan para aunar un determinado país, cuando hay grietas, cuando hay problemas sociales, es buscar un enemigo externo. O el fútbol. Bueno, sí. Así será los todos, decía. También. Es decir, que yo... Buscar un enemigo... No, era una broma. Buscar un enemigo externo. Claro, buscar un enemigo externo. Es que esa es la única posibilidad. Y entonces, es cambiar eso que se ha hecho durante muchísimos siglos, que la base de todo eso es una economía de guerra. No nos engañemos, ¿no? Cambiar eso por otro tipo de economía, ¿no? Por una economía dirigida a la exploración espacial, ¿no? Y, bueno, se podrían hacer cosas absolutamente increíbles. Mira, hay proyectos ahora mismo en la NASA, se están desarrollando, y en otras agencias espaciales. Pues, por ejemplo, la posibilidad de construir una especie de robots espaciales que se podrían autorreplicar a sí mismos, ¿no? Y que podrían hacer habitables planetas enteros, ¿no? ¿Según un robot? Sí, uno o varios robots, ¿no? Incluso se están desarrollando nuevas formas de energía, de propulsión. Es decir, porque si queremos convertirnos en una civilización dirigida a la exploración espacial, indudablemente, pues, tenemos que crear, que inventar otras formas de transporte, ¿no? Es decir, ya no sirve el típico. Y, por ejemplo, la NASA está trabajando en una serie de naves espaciales impulsadas por velas solares. Simplemente, impulsadas únicamente por la potencia de la luz solar, ¿no? Y aquí hay proyectos absolutamente increíbles, ¿no? Que plantean, incluso, acercar esas velas solares a nuestro astro rey, al Sol, para que de ahí tome impulso y consiga, pues, bueno, llegar más allá de nuestro sistema solar, ¿no? El destino de esta humanidad quizás sea convertirse en dioses estelares. Y eso podría explicar un poco, una preguntita de algo que casi vamos despidiendo, ¿podría explicar un poco la gran cantidad de fenómenos que tenemos, avistamientos ovnis, de esos dioses que dejaron en el Tasilio, donde estuviste, en multitud de lugares, una seña ahí como esas imágenes extrañas de seres raros, que quizás nos hayan construido a nosotros, nos hayan fabricado a nosotros? Mira, hasta ahora hemos hablado de nuestro universo, ¿no? Pero es que estamos rodeados de infinitos universos paralelos, que no podemos ver ni tocar, no podemos detectar, pero están ahí. Y la conexión entre esos universos paralelos es posible a través de los agujeros de gusano, ¿no? Simplemente, que son más que agujeros negros, con una puerta de entrada y otra de salida, ¿no? Simplemente hay que tener la tecnología adecuada. Además, fíjate que hace pocas semanas, a finales de noviembre de 2013, los científicos encontraron la primera prueba contundente de la existencia, la primera prueba física contundente de la existencia de universos paralelos, ¿no? Un... si quieres lo cuento... Muy breve, sí, si puedes. Bueno, pues un radiotelescopio, un telescopio espacial, el Planck, en noviembre de 2013, acabó un proyecto magnánimo, ¿no? Que consistía en hacer un mapa de la radiación de fondo de microondas, es decir, ese eco cósmico del Big Bang, ¿no? Bueno, pues en ese mapa, los astrofísicos encontraron con que había una concentración mayor de esta radiación de fondo de microondas en una determinada zona del universo. Y esto solo podría explicarse a causa del tirón gravitatorio de universos paralelos, ¿no? Es más, algunos años antes, también encontraron los astrofísicos una serie de anómalas concentraciones de galaxias que se dirigen hacia un punto determinado en los límites del universo conocido, ¿no? Muy cerca de las constelaciones de Vela y Centauros. Y eso también podría explicarse, o la única explicación que tiene, es que esa concentración de galaxias que se dirigen hacia un punto es debido a ese tirón gravitatorio de universos paralelos. ¡Gracias! Hasta el próximo año. Y tenemos que terminar. Paramos este viaje del espacio en blanco por el mundo de los misterios. Siete días tenemos hasta la próxima cita. Será aquí, en Radio Nacional, y hay un montón de cosas para contaros. Seguramente, no, la próxima semana vamos a narrar esa historia de la guerra de los mundos, algo que no tenéis que perderos con multitud de algunas de las mejores voces de la radio. Teníamos un concurso. Estos son los cinco ganadores. María Martínez de Asturias, María del Mar, capa de Palencia, Maña Pla Marín del Facebook, Alejandro Sotillos de Madrid y David Benítez de Granada. Ponernos en contacto con nosotros para darnos nuestra dirección y os mandaremos ese libro. No es familia tuya, ¿no, Natalia Sotillos? No, no es familia. Los saludos de todo el equipo que ha realizado el programa. Nos vemos en siete días. Y ahora hasta las cuatro os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y después con nuestros compañeros, Natalia Ayala y Luis Valles, que os darán toda la información. Que os toque la lotería. Feliz Navidad. Que os traigan muchas cosas a los Reyes y que nos sigamos escuchando aquí en Radio Nacional. Ha sido un placer. Cuidaros. Has escuchado Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Hasta la semana que viene. Feliz semana.